muy bueno claro mañana 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 se viene una gran apertura de cofres como veis en línea tocado un confesante aparte dejaré el cofre de corona así que es el mazo que voy a escoger la verdad lo he escogido de un youtuber de cerca de 20.000 suscriptores que la verdad me funcionan muy bien así que vamos a la batalla vamos a ver tal y como se nos da nuestra magical así que vamos y ahora la estrategia es la siguiente no lo hago por aquí voy a aprovechar esto no sé si es que era eso vale, me la he decidido cuando te viene, tiene el mago así que... torre 2015, no, 2017 no me lo vale ya vamos a poner el caballero grande si me da tiempo no, gracias los esqueletos no es una, es una de... es una de esqueletos, ¿sabes? o sea, bien no duele la verdad es que es joven bastante va la locura esto voy a tirar al alquiler de nuevo y ahora estoy recuerdo que tengo cosa a ver si me deja este chaval que es esto pero ahora que está cerrando el reloj, la alarma ok pues da a esto y yo tiro esto por aquí cada una vez y las alquileras, madre mía, madre mía dios torres, dios torres, dios torres así vale no tendré que me llegue a tocar mucho la torre así que voy a tirar bombardeo por aquí por si me tira algo que seguramente me lo tire ahí está pero debería haber preparado mejor las muestras vale, a ver si las alquileras van a dar un toque cada una cuando lo que ponga yo es torres Entonces coches aquí y no es por eso voy por en serio que ha grabado a eso la voy a tirar elasting y la voy a retirar voy a retirar el globo y esta torre debería retirar y esta torre debería retirar voy a tirar una foto ahí está para que no me revienta la corre ahora vienen los siguientes y ahora vamos a repetir la misma serie y ahora vamos a repetir la misma serie y ahora vamos a repetir la misma serie ahora vamos a repetir la misma serie si se despreparará se deja los magos y son muy tocados así que vamos a ver vamos a ver este este el otro el otro el 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 416 siempre me pasa lo mismo siempre queda un pato por nada vale pues nos llevamos una corona vamos a intentar hasta que llegue el corre de corona para mañana así que vamos a a la patata nivel 9 frío parece que dice pero pones fr10 no se pero bueno Caballero, el que tiene un fuego y bombeo, chispito, oro y los inframos, que bien, 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 que quítale un poco de vida en sí, y, bueno, que estás comentando, que, bueno, ya se te se va a de tranquilizarlo, Vamos a preparar el onda, por favor, mínimo, que are echar una corona en que pierda, me da igual, pero, mínimo, quiera hacer una corona en que pierda, me da igual, pero, mínimo, quiera hacer una corona en que pierda. una corona si vamos a esperar a 10 delixir 10 para hacer esto y ahora tiene lo que le quiero chiquito y para su traer y le da un golpe y le da un golpe en el minuto quiero esa corona quiero esa corona sea como sea y en el minuto se lo voy a olvidar porque mi mazo es bastante barato otra vez el reloj vale, otra vez las putas y ahora ¿como es? vale, vale tengo una de las atoradas con el cerdón la otra en serio en serio en serio tío estas chistitas estas chistitas madre de su tenemos copas que perdemos pero ya tenemos el cofre de corona para mañana así que chavales espero que os guste mucho y nos vemos en la próxima